Susana Díaz ha participado en Cádiz en la presentación de los candidatos socialistas a las elecciones municipales y allí ha vuelto a recordar que el PSOE andaluz sale a ganar las próximas elecciones y que no piensa pactar con la derecha que tanto daño está haciendo a este país. ¿Cómo voy a gobernar con la derecha que tiene recurridas las subastas de medicamentos y hoy dice un secretario de Estado que es irresponsable? Irresponsable es dejar que sigan ganando mucho dinero las grandes industrias farmacéuticas a costa de los trabajadores. Eso es lo que es irresponsable. ¿Cómo vamos a gobernar con esa derecha? ¿O cómo vamos a gobernar con la derecha que nos tiene recurrida la ley de desahucio? Una ley que pretende proteger a las familias para que no pierdan, además del empleo, la vivienda. ¿Cómo voy a gobernar con ello si no tenemos nada en común, nada? Si la historia nos dice que siempre, siempre les ha dado coraje lo que ha sido bueno para Andalucía. Nosotros no podemos gobernar con la derecha, nunca podemos gobernar con la derecha. Lo que hemos sido los andaluces o por qué estamos hoy aquí. La secretaria general del PSOE andaluz ha recordado que el pacto con Podemos también es imposible. ¿Cómo voy a gobernar con un partido que dice que no le interesan los pueblos, que no se va a comprometer con los ayuntamientos, que no hay que abrir las puertas de los ayuntamientos todos los días en Andalucía? ¿Cómo voy a gobernar con un partido que no me da seguridad, que dice que no va a pagar la deuda? ¿Cómo es que no vamos a pagar la deuda? Entonces, ¿cómo pago después a los profesores? ¿Cómo abro los centros de salud? ¿Cómo abro los colegios? ¿Cómo pago a los médicos? ¿Cómo pago la dependencia? Uno tiene que pagar lo que compra. Si uno compra un frigorífico lo tiene que pagar. Lo puede pagar en 30, 60 o 90. Pero lo tiene que pagar. Lo único que pedirá es que no haya usura con los intereses. Pero pagarlo, claro que lo tiene que pagar. ¿Cómo voy a gobernar con un partido que dice frívolamente que no lo va a ser y pone en riesgo lo que es de todo? ¿Y cómo voy a gobernar con un partido que tiene de referente en Andalucía a Diego Cañamero, a Sánchez Gordillo y al sindicato del campo, que todos lo conocemos bien en nuestra tierra? Pues ni con uno ni con otro vamos a gobernar nosotros. Susana Víaz ha reivindicado el modelo de gobierno de izquierdas que se lleva a cabo en Andalucía. Somos la alternativa a la derecha y lo estamos demostrando, ha recordado la presidenta andaluza. Claro que hay otro modelo y está aquí. Hay otro modelo y está aquí. Por eso les duele tanto. Por eso les duele tantísimo. Porque hemos demostrado que era mentira, que era falso. Que no se podía hacer tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo. Que no, que lo que pretendían es que los que ya eran ricos cuando empezó esta crisis salieran mucho más ricos. Y que quien tenía dificultades al inicio de la crisis ahora tiene muchísimas más dificultades. Ya había un gobierno que ha dado la cara, que ha cumplido. Y yo lo que le pido hoy al presidente del gobierno que viene mañana, que ya que baja, que de camino, que se baje y se traiga los 3.500 millones que le debe Andalucía, lo que le debe a la dependencia, lo que le ha recortado a nuestros jóvenes en la universidad, que lo traiga, que cumpla con nosotros como nosotros hemos cumplido con España. Gracias. 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 Gracias.